A ver, a ver, fóvalos así, a ver, quieto, quieto, fóvalos. A ver, a ver, quieto, fóvalos. ¡Muy bien! ¡Un aplauso para una patria proctora! ¡Una contraria de los salones de prove! Tendrá un bloque. Oye, xa me metete no molado de falarlo, pero a redirigirlo, podo. Pero es que son moito las memerlas. Todos los robes son queimados, ¿eh? Oye, mira, ¿por qué no tengo una cosa? Vos sabedes que a música ten magia, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Es mágica! Este hombre de aquí es el rey de los magos de la música. Voy a pedir un favor. ¿Por qué no nos tocas una canción en cine para ver si hacemos magia? Y aparece por ahí... Hay gente, niñas dirigidas, de rapazos. ¿Quién no me atreve? A ver. ¡Muy bien! Hay gente, niñas dirigidas, de rapazos. ¡Cay, mira, ¿vilas veces ha Hast ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!